Podríamos considerar que el cambio de Arraes ha sido uno de los cambios para un jugador venezolano de mayor impacto en los últimos años, ¿no? O sea, podríamos jugar sin ánimos de, como que dice, de vender humo, ¿no? Pero uno de los cambios más impactantes en cuanto a la trascendencia, al presente del jugador y al cambio de aire por lo que representa, yo creo que sin duda es el cambio de Luis Arraes, ¿no? Bueno, cuando cambiaron, es más, ha estado en dos cambios, pues salió de los Twins para acá por Pablo, hay una cosa, un Pablo que todo el mundo lo quería aquí, que era una figura que estaba creciendo aquí, que creció con los Marlins, lo cambiaron y entonces ahora lo vuelven a cambiar y entonces, antes de ser campeón, o sea, quedó campeón mate, lo cambiaron, quedó campeón mate y lo vuelven a cambiar. Y él no tiene contacto, tiene contacto por este año, los 10 millones que le ofreceron los Marlins, que una buena parte de ese salario lo van a pagar los Marlins, eso es una cosa que no se dice mucho, pero el cash considerations es parte del salario de no sé qué tanto, no sé si es todo el salario, no sé si es la mitad, han mantenido eso como un secreto, no sé. Ahora vamos al punto, los Marlins al parecer nunca se mostraron interesados en Luis Arraes, ¿no? O sea, y esto que nosotros decíamos al principio de la temporada, cuando él pierde el arbitraje, cuando pasa toda esta situación... Pero él reconoce, él reconoce, bueno, eso es parte del negocio, pero yo me quiero quedar, yo quiero ser un Marlin para siempre. Y sale, el evento de Nani dice, estos son los piros huertos, esto es parte de un negocio, nosotros somos los peloteros con los que queremos crecer, esos peloteros que quieren ser Marlin para siempre. Pero eso duró un mes. Un mes. Esa emoción duró un mes. Y bueno, Arraes no está bateando lo que se espera que él batee, pero ya está. Pero ya viene en Franco Ascenso, ya viene en Franco Ascenso. Ya viene en más de 300, y como me dijo a mí Rod Khan una vez, ese es el mejor hiteador de las grandes ligas. Y Reggie Jackson lo corroboró. Mira, no me tienes que preguntar a mí, si lo dice Rod Karu, eso es. Porque sabe. Si lo dice Rod Karu, que de algo sabe es demasiado. Y Tony Oliva, y Tony Oliva, los dos me dijeron que este es el mejor. Mira, Boris, ahora que vamos al tema de Arraes, ¿no? Yo leía unas declaraciones que publicaba en su propia red social el colega periodista venezolano Fernando Álvarez. Y él hablaba acerca del beneficio. Él daba un texto muy bonito realmente en relación a lo que significa el cambio. Pero él hablaba algo acerca de la mentalidad ganadora, ¿no? El poder compartir con jugadores de otro perfil o de otro estatus, como Sander Bogart, como Manny Machado, como Fernando Tatis. O sea, Arraes está cambiando un entorno completamente diferente, en el cual, indiferentemente de las virtudes que él pueda tener, se van a potenciar y se van a valorar más. Entonces, el béisbol va a valorar muchísimo más a Luis Arraes estando en un equipo que compite. Que va a ser una mejor vitrina para él. Porque va a anotar muchas más carreras, va a anotar muchas carreras. Se va a anotar más él. No va a ser un pelotero de una sola dimensión, sino va a ser un pelotero que no solamente da hits, sino que anota muchas carreras. Y bueno, lo hemos visto. Se convirtió en el primer pelotero en dar cuatro hits cuando es cambiado, el primer día que es cambiado a los padres. Exacto. Es una cosa de loco. O sea, el debut de Luis Arraes el día sábado deja entrever que los padres se frotaron las manos. Dijeron, hicimos el cambio en el momento que teníamos que hacerlo. Y uno siempre habla del primer hit, del de la presión. Porque a veces estos jugadores siempre se sobreexigen y dicen, bueno, lo importante es arrancar él de una vez. Arrancó. Se fue de cinco, cuatro. En esa jornada, correcto. De seis, cuatro. Se fue de seis, cuatro. Arutó dos, empujó una carrera. Arutó dos, empujó una. Para los que dicen que él no empujó carrera, bueno, empujó una. Bueno, ahí está. Ya se ha regalado a Dios abajo. El contexto cambió por completo. Y mira, casualmente tú me compartes el día sábado y vamos a compartirlo acá. Una comparativa que, bueno, que hacía... Tani Vietti. Tani Vietti. Y ahí está, decía, mira, Luis Arrae en los primeros cinco juegos, en las primeras cinco temporadas, tres, veintiséis. Cuatro, veintisiete, Lugin. Ocho, cero, seis de OPS. Y lo comparan con Tony Wynn y mira los números. Solamente dos punticos de diferencia con el OPS. Le lleva mejor OPS Luis Arrae. Y después de esos cuatro hits, bueno, pues. Y nos vamos ahora, porque las características, obviamente, son épocas diferentes, pero es Luis Arrae. Y Wynn jugaba en una posición, jugaba, defensivamente era averaje, pero bateando era un demonio. Yo recuerdo en una oportunidad, nosotros íbamos, Humberto Acosta, mira que amigo Humberto Acosta y yo, empezamos a ir en el año 92 a los Spring Training desde Venezuela, entonces dijimos, mira, vamos a ir a Florida, pero también yo quiero ir a Arizona. Humberto me decía, pero Arizona, sí, bajaron a Arizona. Y yo, yo me encargaba, hacíamos el paquete y nos íbamos directo a Arizona. Pasábamos una semana ya o diez días y después nos veníamos para Florida a terminar todo, visitar. Siempre tratábamos de visitar el nuevo estadio. Hubo varios años en que se abrió un nuevo estadio. Entonces íbamos al nuevo estadio que se inauguraba y arrancamos la temporada y nos veníamos. Pero entonces el primer año en Arizona llegamos allá y vamos a Peoria, que es donde están los padres de San Diego. Y estamos buscando y nos fuimos. Y había una diferencia de horas entre Venezuela y California. Nos percatamos, salimos del hotel pensando que era nueve de la mañana y nos fuimos. Y nos fuimos a Peoria, que éramos allá, no eran ni las siete cuando llegamos a Peoria. Entonces entramos ahí y bueno, ¿y qué es esto? Teníamos una credencial que era para toda la temporada, que eso nos ayudaba. Entonces nos teníamos que estar esperando todos los días que nos dieran una credencial que se nos daba una que servía para toda la temporada. Sin foto. Entonces nos metió, nos íbamos para allá y vamos buscando y vemos un ruido, nos metemos a ver y bueno, que es la sorpresa, el señor padre. El señor padre tomando clase, tomando práctica bateo solo y se tocaba ahí casi una hora o media, 40 minutos, no sé. Bateando, haciendo swing, entonces hacía su swing normal, pero lo hacía con una mano, un rato solamente con una mano, después lo hacía con la otra mano, después lo hacía con las dos manos, descansaba y volvía otra vez. Y eso era, eso es lo que hay que hacer, trabajar, trabajar, trabajar. Y cuando tú ves a los grandes como Artuve, lo ves a Boa Abreu, ves a Miguel Cabrera, ellos trabajan todos los días. Y la gente dice, ay, que el béisbol es un pa' gordo, no es como el soccer. Sí, 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 yo creo que esa es esa. En el sprint training, nosotros llegamos a las 7 y media a ver a los reales y Salvador nos reclamó, pero venga temprano, oye, llegamos a las 7 y media, pero no, venga temprano, llegó aquí a las 6, quería que nos fuéramos a las 6 para que le hiciéramos una entrevista y todo temprano, antes de que él empezara su rutina. Exacto. Mira, sabes que sobre ese punto, casualmente, y acá traemos el tema, justamente, se habla de que antes de que los peloteros descansaban mucho, pero esta rutina ha cambiado muchísimo. El mercado ha hecho que ya los peloteros no es que se olvidaban del béisbol en noviembre y regresaban a hacer trabajo físico apenas en sprint training. Ya tú lo ves en béisbol invernal practicando acá en Venezuela. Yo creo que ellos no se alejan en ningún momento de la práctica y de la preparación continua, ¿no? Los buenos siempre se requedaban y entrenaban. El problema es que no había social media y no se sabía todas las cosas. Eso no se registraba. Yo recuerdo que Paulino Casanova tenía su academia ahí y todos los peloteros iban. Yo fui varias veces con Miguel Cabrera que iba a batear ahí donde la academia, una ronda de bateo, y estaba Casanova, estaba Mussolú Guerrera, y cada vez que íbamos, Casanova nos decía, aquí tengo otro periódico para que vean, y nos mostraba unos periódicos de la época de los 70, de los 60. Mira, aquí estoy, aquí estoy yo cuando yo jugaba y salían las fotos de él en el Meridiano, y los periódicos deportivos de esa época. Entonces, nos reíamos con ellos y todos estrenaban, pero no había el social media, no había esos fotógrafos que estaban publicando todas las fotos que las ponen rapidito ahí. Pero sí se entrega, el bebo se entrena, porque estamos hablando, estoy hablando del 90, pero cuando yo estuve en la universidad, igualito, los tipos venían muy temprano. Hay cosas que uno veía a los pasos, ustedes lleguen a la hora, ustedes quieren, nosotros les llamamos temprano, y ese venía de madrugada, y nosotros llegamos después. Ahora bien, Boris, ahora que tú cuentas eso, yo me vengo para acá, para el presente, porque obviamente el tema de inspiración es sumamente clave en esto para mantener lo que como quien dice uno, la competitividad, no dudamos, y este fue el inicio desde este punto, de la capacidad y de la preparación de Luis Arrae, pero hay una declaración de Luis que aborda justamente el punto que comentábamos, y es que al término del primer juego, él decía, cambia mucho la situación ahora con este nuevo equipo, él dice, quiero decir que dejó muchas emociones en Miami, él ahí deja entrever que va a extrañar a sus otros compañeros, a su manager, a sus trainers, y dice, pero gracias a Dios, ahora estoy en un equipo ganador. En un equipo ganador. ¿Es esto lo que le hace falta a Luis Arrae? Sí, pero yo no lo hubiese dicho en un equipo ganador, porque dice, entonces el otro equipo era perdedor. Bueno, pero mira el récord. Sí, claro, claro, pero el año pasado estuvieron en la post-temporada, llegaron a la post-temporada, y eso dice, bueno, dice, este sí es ganador, tenía un equipo que no ganaba, que era un equipo perdedor, lo que sí es, que ahora tiene chance, más chance, de llegar, no solamente a una post-temporada, sino ahora tiene un chance real, de ir a una serie mundial. Claro. Porque los Dodgers, si bien es cierto, los Dodgers, y los Bravos son los favoritos, para meterse, para ir para la serie de campeonatos, sí, pero el año pasado, a los dos nos patearon. Y ahora es correcto. No llegaron a ningún lado. Y este año podría ser lo mismo. Claro. Por cierto, los padres tienen un equipazo, si se mantienen saludables, y Luis Arrae, se mantienen base, bueno, vamos a ver más carreras, que los padres van a ver mucho más carreras que muchos años. Sí, y nosotros al principio, este por, hablamos de la poca profundidad de este equipo. Bueno, pero sin embargo, no vamos a dejar este tema hasta acá, vamos, lo que vamos a hacer, es que vamos a respirar un poco, vamos a hacer una pequeña pausa de un minutico, para hidratarnos, y regresar con este tema, Arrae, porque todavía hay cosas, que tenemos que hablar, en relación a Luis Arrae, cuál va a ser el rol, o qué podemos esperar de él, en este equipo, cómo sería esa rotación, y esa función de él, en este equipo de los padres, ¿no? Y dónde va a estar, dónde va a estar jugando todo el tiempo, correcto, un bateador asignado, va a estar, se van a alternar en primera, en segunda, se van a rotar todos, en primera, segunda, y en el infil, y ver quién es el mejor, a la hora de una post-temporada, busca la mejor defensiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!